Te lo doy, quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy, porque es una condición No hay dinero que me ha secuestrado, porque como ninguna me has besado Por eso quiero seguir secuestrado Lo que me pidas te lo doy, quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy, porque es una condición Lo que me pidas te lo doy, quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy, quizás este no sea el momento para preguntarte Si me ha pasado tanto tiempo Queremos a los papás de los niños al centro de la quinta Guayando rico y sabroso, maravilloso La cama al marino de esta noche Con una misma expresión Pero no es increíble y verdad de la gente Para los papás de los papás, papás de los papás ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!